Buenas noticias para los barrios del esfuerzo Villanita y Villagladis, aquí en Soledad. Por fin van a tener su sistema alcantarillado y atrás quedarán esas épocas donde las aguas servidas circulaban al frente de sus casas y esos malos olores. Con una inversión cercana a los 3.800 millones de pesos, estamos construyendo la estación de bombeo de aguas residuales, así como toda la tubería, para conectarnos al sistema de Manuela Beltrán. Y la buena noticia es que ya llevamos una ejecución del 35% y estará lista a finales de año, de tal forma que en diciembre ya podrán estar conectados a nuestro sistema alcantarillado nuevo que estamos construyendo para ellos. Desde Soledad Obras a toda marcha. Mi nombre es Hugo Marino, soy gerente de clientes de gobierno y urbanizadores de la AAA. Muy importante para nosotros estar aquí acompañando a la gobernación en la zona del esfuerzo en Soledad, donde se está trabajando en terminar una línea de impulsión con una estación de bombeo de aguas residuales y de líneas intradomiciliarias para beneficiar a cerca de 4.000 usuarios con relación al manejo de las aguas deservidas vía alcantarillado. Una obra muy importante, no solo beneficia a la comunidad del esfuerzo, sino también a las comunidades de Villalada y Villanita. La idea es que estos usuarios entren a ser operados por la AAA y estamos acompañando a todo el municipio y a la gobernación en esta gran obra. Bueno, Lady Espina, secretaria de Agua, estamos en el esfuerzo. Un sector que durante 50 años ha pedido a gritos una solución de saneamiento básico. La gobernadora Elsa Noguera, como fue su compromiso con ellos, hoy está visitando las obras, haciéndole seguimiento a esta gran inversión de más de 4.000 millones de pesos que beneficia directamente a más de 3.000 atlanticenses habitantes hoy de estos tres sectores en soledad que por primera vez van a contar con un servicio de alcantarillado. 3.000 metros de tubería que van a conducir agua a esta estación de bombeo donde estamos aquí hoy visitando una estación de bombeo que va a toda marcha con una profundidad de más de 8 metros 10 centímetros que va a permitir impulsar desde aquí hasta el colector Manuela Beltrán ubicado sobre la avenida Manuela Beltrán las aguas residuales y llevarlas a su disposición final. Esto es mejor calidad de vida para los atlanticenses, una mejor salud y una transformación de vida como ha sido el constante trabajo de la gobernación del Atlántico. Matea Méndez, de aquí del barrio del Huerzo, soy conciliadora de la Junta Comunal. Ay no mijo, la verdad es que tenemos una alegría que ya esto va a culminar, ya esto va a terminar después de tantos años de lucha porque la verdad es que mijo esto ha sido una lucha grande. Hace ya como 50 años luchando este alcantarillado y hasta hoy ya vemos ya la obra realizada. La verdad es que sí, esto está en manos de la gobernación, la gobernadora tiene mucho interés que este trabajo llegue a su final y entonces hoy le doy gracias a Dios por esto que se va culminando ya como quien dice y no, y todo está bien, gracias a Dios, gracias a la gobernadora, gracias a esta gestión que hemos hecho también todos aquí en el barrio porque todos han puesto un granito de arena para que esta obra llegue a su final. Bueno, mi nombre es Laura Milena Demetrio Beltrán, soy habitante y también hago parte de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio del Huerzo, pues en el día de hoy pues estamos muy contentos ya que gracias a Dios estamos viendo de que ya todo esto se está haciendo una realidad, ya vemos de que las obras han avanzado prácticamente en un 60% el barrio y pues todos nosotros los habitantes estamos muy contentos ya que pues podemos darnos cuenta de que ahora sí es una realidad todo este proceso que ha durado muchísimos años en los que veíamos que nunca se iba a dar y pues ya en estos momentos gracias a la gobernación del Atlántico, gracias a la doctora Elsa Noguera estamos viendo de que ya sí es una realidad y estamos muy contentos por eso. Bueno, mi nombre es Guillermo Luis Pardo Balseiro, presidente actual de la Junta de Acción Comunal. Hemos llegado a tener un proyecto al cual por orden de la gobernación, la gobernadora, estamos dándole muchas gracias a la gobernadora, muchas gracias a todo su panel. No, esto es proceso de largo, esto llevaba 50 años y más de 50 años y ya hoy en día es la realidad, vemos que esto se va a cumplir y yo sé que en noviembre vamos a estar inaugurando nuestros alcantarillados. La idea es que adicional a eso tenemos una línea de 3.100 metros. Desde aquí vamos a bajar el agua hasta cuando la ventana y cuando la ventana lleva hasta por fin. ya la descarga, es fina, me lleva a la estación de una, cuando la ventana lleva hasta por fin. Y aquí ella ya se ha cumplido de intervención tanto en la ANI como en el día para terminar de construir. Hace falta estos dos pedacitos para poder terminar de instalar la tubería, o sea, si es porque no la tubería. ¿Viste la comunidad? Muy contenta, doctora. Pero aquí está, se desprestejó. Gracias a todos. Doctora, gracias por todo, dándole la bienvenida. Soy el presidente actual de la ANI. Para que no se vayan a entrar a la cuenta, no se nos vayan a entrar al final ahorita. Vamos a asomar a él. Tiene 8 o 10 al final de la generación. Hoy ya, Fabi ya lleva 3 años. En Gran Angular, Fabi.